Vamos a hacer una receta que aparte que está hermosa, va a quedar preciosa. No como la cruz que el otro día como batallera, toda cucha. Pero bueno, la intención que me quedó bonita. Ya me la habían hecho antes, ¿verdad? Aparte de que es muy hermosa y muy decorativa, tú puedes hacer diferentes para ponerlas en diferentes áreas de tu casa, de tu oficina, de tu negocio. Lo único que van a necesitar es una pecerita. Puede ser pecerita, una bombonera, un frasco. No, pues no tengo de esto. No te preocupes. Un frasco. Vamos a necesitar el recipiente. Arena de mar. Arena de mar. Por eso yo siempre que voy al mar, le pido permiso al mar y a la arena. Le digo, oye, me da chance, ¿te quieres ir conmigo a la casa? ¿Y qué crees que me dice? Sí, pisada, me quiero ir contigo a tu casa. Entonces no la traigo. ¿Para qué la dejo sola y abandonada? ¿Por qué la arena? Porque la arena es naturaleza. Porque la arena es belleza. Porque cada que veo yo la arena, mira nada más la cantidad de granos. ¿Cuántos millones de granos puede haber aquí adentro? De arena. Bueno, son las millones de oportunidades que tú y yo y todos tenemos de hacer que las cosas sucedan. Vamos a necesitar cristales de cuarzo. Si tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que tengas. Si no tienes ninguno, no tengas ninguno, no pasa nada. Le pones una piedra de río o una conchita o un caracol. Ya échate a volar tu imaginación. Y colorantes de los vegetales con los que cocinamos para hacer los pasteles y el betún y todo eso. Yo te invito a que utilices tu intuición para que hagas tu pecerita o tu, pues ahora sí que para la paz, la tranquilidad, la serenidad. Cada color recuerda que tiene su razón de ser. El rosa pues es para el amor, el rojo para la pasión, el morado para la tranquilidad, el verde lo podemos utilizar para salud, el amarillo es la comunicación, el azul es la creatividad. Pero escucha tu voz interior. Yo te invito a que tú escuches tu voz interior. Si quieres mezclar los tonos, mézclalos. Yo ahorita lo voy a hacer. Tenemos verde, rojo, rosa y naranja. ¿Qué color se les antoja? Azul. Es azul. Es verde, ¿no? ¿Oyeron? Dije rojo, verde, rosa, naranja. ¿Y qué dijiste? Azul. ¿Azul? ¿Cómo mezclo? A ver, tú sabes mucho. ¿Cómo saco el azul? No se puede. ¡Ay, ya! Ahora sí, no se puede. Mira, vamos. Bueno, ya. Centrada, concentrada. Nuestra pecerita, vamos a poner la arena. Ay, me va a quedar hermoso. ¿Cuándo la debo de hacer? Luna nueva, luna creciente o luna llena. No lo hagan en luna menguante, por favor. Ponemos acá. Ya pusimos la arenita, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle el agua. Vamos dejando que se asiente tantitito. Esta pecerita es importante cambiarle el agua, no la arena. Cambiar el agua mínimo una vez a la semana. O si empieza a despedir aromas feos. Fétidos se dice, ¿verdad? Si empieza y dice, ¡ay, qué feo huele! ¿Qué quiere decir? Absorbió la energía del ambiente. De verdad, mis vidas. Hay tantas energías de repente en el ambiente que decimos, ¡ay, alguien anda en mi contra! No, tú mismo, mi amor. Pareceras tu propio enemigo. Todo el día estás grite, grite, grite. Entonces, de repente el agua apesta. Bueno, la cambias una vez a la semana. Pero yo sugiero que una vez a la semana se cambie el agua. Limpias tu arenita, limpias tus cuarcitos y lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué nos vamos? ¿Con naranja o con rojo? Rojo. Rojo. Para la paz. ¡Ay, chacho! Oye, el otro también. ¡Ay, muchachones! Vamos a poner los cristales de cuarzo. ¡Sí! Ahí va. Ahí va otro. Ahí va... Ahorita a lo mejor no se van a alcanzar a ver, porque se metieron a la arena, ¿verdad? Cangrejito, playero. Bueno, ya. Ahora bien, vamos a poner el coro... Perdón. Corolante. El colorante... Vegetal, ¿verdad? Para los pasteles. Que yo sé hacer muchos pasteles. Bueno, no es cierto. Yo cocino saladito. Yo no soy de pastelitos. Vamos a ver qué hermoso me va a quedar. Mírenme tantito. ¿Ah? Miren, yo sé que todas y todos los que son sagitarios dirían... Sí, así debe ser. Pero, pues, soy medio brusco en la verdad. ¿Qué tal me quedó? ¿No oigo aplausos? ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, nada más qué belleza. Ok. Si es rojo, ¿dónde lo pondríamos? ¡Claro! El rojo para la recámara. Miren, nada más qué belleza. Vean. Lo dejamos y luego... ¿Tú quieres relajarte, tranquilizarte, serenarte? Ponlo color lila o morado. ¿Quieres concentrarte para estudiar, para tu retención de memoria? Ponlo amarillo. Necesitas creatividad y ya tu genio creativo se fue. Ponlo azul. Esto es, los colores llegan y mandan mensaje y nos relajan, nos tranquilizan. Igual que la música, igual que las imágenes, igual que los colores. Entonces, aquí te le quedas viendo a este color rojo que es precioso. Y la pasión brinca en tu corazón, ¿verdad? Así que ya lo saben, mis vidas. No van a batallar una pecerita, un frasco. Cualquier recipiente de vidrio, su arena, sus cristales de cuarzo, sus colorantes vegetales, el color que más les agrade, por supuesto. Y aparte de ello, nada más no olviden. Hay que hacerlo en luna nueva o en luna creciente o en luna llena. Especialmente, si huele feo, lo tiran, lo cambian. Limpian bien sus cuarcitos, lavan bien, mantienen la misma arenita y le ponen más agüita. Y yo sugiero cambiarse una vez a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!